La gran fiesta ceremonial de Hachat Khan Señor de la Santa Cruz De la comunidad Muella de Puerto Acosta, provincia Camacho Organizadores de la gestión 2019 Oscar Chambi Pomacawa y Luz Escobar Saludan a ustedes muy cordialmente Tenemos el grato honor de invitarles A la fiesta tradicional de nuestra querida comunidad de Muella Rogando que nos acompañen El día jueves 2 de mayo Para el sorteo de destino a los cerros Y al gran recibimiento de los achachilas Maranis, Luaranis, Auqueauquis y Ancaris El día viernes 3 de mayo Demostración en la población de Puerto Acosta El día 4 de mayo Al encuentro deportivo entre los integrantes Ahí a la gran recepción social Y acompañado con la variedad musical de nuestros propios grupos Conjunto Autóctono Lugaranos de Muelle Grupo Folclórico Pasión Huaycheña Lo invitamos extensivamente A todos los devotos de Hachacana Señor de la Santa Cruz Y a quienes no pudimos hacerles llegar la tarjeta de invitación Le hacemos extensiva mediante la presente Les invito a los pasantes de la gestión 2019 Oscar Chambi Pumacawa Y Luz Escobar De antemano Agradecemos su gentil concurrencia ¡Suscríbete al canal!